Hola de nuevo, como ya visteis en el Facebook, he recolocado todas las cosas de decoración y maquillaje de uñas le he metido una caja de las de Lookrate y lo voy a subir arriba con el resto de cosas de la Quirico y así como tener todo junto lo de hacerme las uñas entonces aprovechando que lo he ordenado y le he colocado toda una caja voy a hacer este vídeo para enseñaros lo que tengo ahora mismo y para que veáis que realmente no es necesario invertir y comprar cosas súper súper caras para hacerte una manicura y inciso, especial, me he hecho la uña perfecta por fin, uy se ve muchísimo mirad la perfección, está hecha con molde y lo morado es un acrílico que me inventé yo misma con sombra de ojos de Essence ay, por fin, eso sí he hecho con la mano derecha porque he hecho con la mano izquierda me quedo un poco bien pero no porque resulta que la quiricocha con sombras de ojos manchan muchísimo sobre todo si son colores oscuros y entonces me queda como por ahí metido entre la comisura bueno, con misura, entre las esquinas y queda un poco así, un poco sucido pero bueno, poco a poco y esto es el intento de hacerme un gato que he seguido sin ojos y es lo que hay pero bueno, poco a poco que era una técnica nueva de estampación que no había probado y bueno, pasamos, cambio la cámara de sitio y tal e intento grabar, no sé cómo, pero lo intento grabar y os cuento y gracias por ver este vídeo bueno, pues la caja que voy a usar es esta misma que es la primera que pillé de Lootclay y para esas cosas no vienen bien lo que no me entra es este bote del litro que es teóricamente brush cleaner pero ya os conté que todo es mentira y realmente es alcohol y... os lo digo ahora alcohol y agua, lo ponen los ingredientes entonces esto tengo que subir porque, bueno, es para limpiar bueno, os lo conté en otro vídeo paso a rayar vamos a esta caja entonces lo que tengo es esto que si me seguís en Facebook ya lo habréis visto entonces aquí tengo todo lo que es decoración de uñas junto todo lo que me queda, que la teoría es reducir y... reducir porque es que para maquillarme a mí misma no me hace falta tanta cosa entonces quitamos el cabello para un lado lo que tengo es todo lo de gel este esmalte que no me entra que es de Tio de House que es de transparente con brilles de estos tal cual dibujo me hace gracia porque tiene como calaveras pero es súper gracioso bueno pues todo lo de gel lo tengo metido dentro de la propia lámpara que básicamente es top coat, recambio el top coat, recambio el top coat, este compré en death la esponjita que uso y luego tengo un transparente con brillos purpurina grande púrpura y este que es de French, que es como un nudo muy caro lo tengo todo ahí metido porque total... mmmm... bueno pues... me ocupa menos me ocupa menos relativamente porque esto es enorme... a ver ahí... como hice antes bueno... más o menos y luego tengo todo... esmaltes... voy a quitar esto para que veáis todos estos son esmaltes que tengo que gastar y bueno os voy a enseñar todos pero tengo un poco de todo tengo magnéticos... tengo normales... tengo térmicos... térmicos tengo bastante porque me gustan bastante... tengo efecto jelly... este es muy bonito... eh... de purpurina... de todo... metálicos... toucos... tal... no sé qué... en fin... muchas cosas... y estos de aquí... de la esquina son los de estampar... tengo blanco, negro... dorado... amarillo... lila... azul... rosa... que este rosa es un rosa más... no sé... baby pink... no... un poco más fuerte... y con el tiempo se ha quedado así un poco... churrio... tiene daños... y no sé si me funcionará... y está azul metalizado... y... y nada... mayores de éses... bueno... tengo aquí un top coat que veo en la oscuridad... he serios de estampar... aunque éste... compré en aliexpress... y no me gusta... porque no agarra bien... por la gomita... he probado el truco de limarlo... agarra un poco más... pero tampoco creáis que es una cosa loquísima... los que me van bien son los de conas... lo que pasa es que no son transparentes... y cuando quieres colocar con precisión... uy... no... no puedes ver bien... bueno... éste es de éstos que veo en la oscuridad... que nunca lo uso... no sé para qué compré... realmente... nada... los imanes para los magnéticos... eh... raspetas... bueno... ciertas herramientas como palos de naranjo... punzones... etc... bueno... cosas así... luego tengo aquí tips cortos en plata... de año a la conga... pegatinas... más pegatinas... si yo soy la reina de las pegatinas... es que aquí infinitas pegatinas... un recambio de las esponjas éstas... que ya las venden... pigmentos... que van de edición limitada... pero ahora van a sacar essence otra vez... pigmentos... con lo cual no os preocupéis... si no habéis conseguido los de edición limitada... eh... infinitos de éstos... bueno... éstos 3D... casi nunca uso... porque me es incómodo llevar... pero bueno... estas pegatinas que creo que ya no las venden... pero les doy un tute que no veas... es como oro rosa... me mola un montón... también oro rosa... sin usar... éstas de verano también edición limitada... éstas de año a la conga... que nunca he usado... éstas también me hacen gracia... a veces las uso... éstas son imposibles de usar para mí... con lo cual no recomiendo comprar estas cosas finas... largas... porque es súper difícil ponerse a uno mismo... éstas lo vendían antes... que es como un recopilatorio de varias cosas así en plata... y éste también lo he usado bastante... con las zanzas... ésta me gusta... queda muy bonito... y éste que nunca he usado... pero también es gracioso... que es el de las tachuelas... y ya veis que todas son de essence... que están súper baratos... y podéis comprar ahí pegatinas... que pegatinas al final... es lo más cómodo para decorar tío... pegatinas y estampación... tengo éste cosito... y los guardo aquí todos... mira... ésta es de Kona... y realmente la compré por el... estampado de... de... ¿cómo se llama?... partitura... éste... para Halloween es precioso... porque usas ésta línea sólo... ya que es súper bonita... éste... no sé lo que compré realmente... pero bueno... seguramente ésta es oferta... éste no es de Kona... pero no sé de qué es... pero tío... lo compré... evidentemente por... la Sailor Moon... éste es de Kona de... animalicos... éste también es de Kona de original... éstos son los... limitados de Coraline... de cuando salió la película... sacaron de Coraline de Kona... más de Coraline... más de Coraline... me encanta éste... para hacerla francesa... con los... con los botones de la película... más de Coraline... éstos son aleatorios... comprados por internet... que bueno... no son muy bonitos... pero como eran muy baratos... así que venía un montón... compré... no sé... así a lo loco un poco... es que me parecen un poco chonis... y éste es de... éste es de Essence... que las venden así cuadraditos... pero lo que tenía... los heladitos... y así... y éstos son los que tengo... aún me quedan unos huecos... para unos cuantos más... pero bueno... y... ahora estoy esperando... un pedido de Born... Pretty... ah... esponjas... esponjas... éstos van a hacer falta... para hacer helados... es muy chulo... también es de Essence... eh... cuando me llegue... el pedido de Born Pretty... os voy a enseñar... porque nunca vi esa tienda... y parece muy chula... y... y nada... esto es todo... esto se va para la guardilla... y queda ahí... y ya rozaremos... totalmente las uñas... en la guardilla... y nos vemos en el próximo vídeo... hasta luego...